No han tenido respuesta positiva por parte de la alcaldesa Perla Tum ante los cuestionamientos de dónde se han utilizado los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Fortasec y por qué no pedir ayuda al gobierno del estado, señaló el segundo regidor Carlos Hernández Ojeda, que pertenece a la Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, a diferencia del vecino municipio de Playa del Carmen, que el pasado fin de semana les entregaron patrullas y equipamiento para su policía. En Cozumel, Perla Tum, se sigue durmiendo en sus laureles. Todamente pues yo cuestioné la circunstancia de los recursos de Fortasec, por qué no se invirtía en patrullas, en videovigilancia, en arcos de seguridad para los muelles y pues bueno, o sea, dijeron que por parte del Ejecutivo ya les habían avalado ese proyecto, sin embargo pues bueno, yo sé que de cierta manera tanto el director de Seguridad Pública no tuvo tanta injerencia para hacer la ejecución de dicho proyecto y tampoco ni a los otros como regidores ni a la Comisión de Seguridad Pública se nos informó, se nos dio un avance de cómo iban a ser proyectado estos recursos. Hoy en día pues vemos la carencia y la falta de equipo, la falta de policías y pues bueno, el nulo resultado en materia de seguridad que está teniendo esta dirección.